El exalcalde de Tlaquepaque y exdiputado local del PRI, Miguel Castro Reynoso, hizo duras críticas a la postura del gobernador Enrique Alfaro Ramírez al señalar que se equivoca al entablar una estrategia de confrontación continua con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al final, los más perjudicados de esa lucha política son los ciudadanos, ya que a Jalisco lo castigan con recortes al gasto y en el gobierno federal no respaldan proyectos de obra pública. Pero por otro lado también tenemos en el Estado a un gobierno que un día sí y otro día también está en conflicto permanente con el gobierno federal. Creo que esto no le viene bien a los jaliscienses. Creo que de por sí estamos viviendo una etapa de pandemia grave y delicada como para que además estemos viendo a dos niveles de gobierno confrontados totalmente. Me parece que hoy más que nunca la sociedad está pidiendo sensatez en la política, una actitud de mesura y por supuesto asumir con responsabilidad la parte que corresponde. Sobre la posibilidad de que se postule alguna candidatura, Castro Reynoso dijo que hoy está tranquilo y ocupado para resolver el juicio legal que le abrió el gobierno de Jalisco por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, donde se le señala que autorizó subsidios por 5.7 millones de pesos a asociaciones civiles integradas por servidores públicos. Yo tengo en este momento algunas cosas que resolver. Mi tema legal no está resuelto todavía y estoy concentrado en ello. Debo de trabajar en ello porque este es un tema que quiero y debo resolver hasta las últimas instancias pero además la quiero resolver como corresponde porque soy inocente de lo que se me señaló. Segundo, estoy enfocado también en mi trabajo, en mi modo de vida y tercero, pues estoy preparándome. Hace poco tiempo acabo de terminar una maestría, también hace poco tiempo inicié una segunda maestría, entonces pues estoy enfocado en el estudio, en mi trabajo y estoy enfocado por supuesto también en mi defensa legal. Explicó que su caso judicial lleva ya un año y medio, tiempo en el que debió resolverse, sin embargo no quiso atribuir a motivos políticos el que el juicio en su contra se mantenga abierto. Con imágenes de Antonio Campos, señal informativa Ignacio Pérez Vega.